Me gusta la pinta sana y yo quiero beber Me gusta la pinta sana y yo quiero beber Las frutas y verduras van en el verde El tomate, las cerezas, el viejo de las uvas Y el brócoli Les voy a contar sobre las proteínas de origen animal Como el huevo, el pescado, el pollo Y ahora las cereales, el espagueti, el pan tostado El cereal, la pizza y la tortilla Las vitaminas y los minerales son las gracias presentes en los alimentos de pequeñas cantidades Y son necesarias para un adecuado funcionamiento del cuerpo Las frutas y verduras de color verde Tienen hierro ácido fólico y que es potasio Y ayudan a la sangre y al hígado Las frutas y verduras de color mojado Tienen antioxidantes Tienen hierro ácido fólico y que es potasio Tienen hierro ácido fólico y que es potasio Y nos ayudan a la piel respiratoria Y a los ojos y a la piel Y entonces es bien importante que todos los días se coman por lo menos dos frutas Tienen verduras y tratemos de variar sus colores Porque como bien escuchado, cada color nos aporta diferentes vitaminas esmerales Los alimentos ligeros son Cereales sin grasa, fruta, leche y alguna dura Proteínas de origen animal con más alto aumento de grasa y alimentos Los alimentos pesados son los alimentos ligeros con más grasa y más azúcar Leche con azúcar, fruta con miel o azúcar Juguos refrescos Muy bien, a ver, ¿quién te platica de los legapesados? Los alimentos ligeros pesados son los alimentos con mucha grasa y azúcar Como por ejemplo, galletas, marteadas, pasteles, pollo panizado, fruta con chantilly Nuestra alimentación diaria se debe basar en un consumo de alimentos libres, ligeros, los alimentos pesados y mega pesados Su consumo es ocasional, una vez a la semana o días especiales Nuestra alimentación debe basarse en los alimentos libres y ligeros Porque esos están en color verde, entre más pesados se van haciendo, entre más alto va haciendo Su contenido de grasa y azúcar, se van cogiendo como el semáforo amarillo Y ya los que están súper pesados se tienen mucho, mucho de más de azúcar Y están muy locos Porque eso es que detenemos y pensar realmente si vale la pena el consumo de esos alimentos No decimos que está prohibido, simplemente el consumo se modera Cuando hacemos ejercicio, los mismos músculos se mueven y eso nos da beneficios para nuestra salud ¿Cómo? Mejor el movimiento físico e incrementa nuestros músculos Nos ayuda a que se producen más hormonas del crecimiento 4, 3, 2, 1 Uh ¡Gracias! ¿Qué debemos hacer para organizar las compras? Hacer una lista de lo que necesitamos. Ir sin hambre y si es posible, decir comido. Leer las etiquetas. Preferir agua saludable que jugos y refrescos. La hermelada, los jugos y las frutas. Se llaman azúcares simples porque le dan a nuestro cuerpo energía los primeros 15 minutos. Nuestro cuerpo necesita pocos azúcares simples. El consumo de azúcar que necesitamos lo vamos a consumir a través del grupo de las frutas. Los niños adolescentes deben consumir de una a tres porciones al día. Las frutas además que tienen azúcares, vitaminas, minerales, agua y fibra. Las frutas las debemos comer como postre o curación. En la boca empieza la digestión, donde los niños distribuyan los alimentos y se produce saliva para iniciar su descomposición. Por eso es importante destacar la dieta que el físico es de cada bocado. Así para ayudar a la digestión y al que llegue esta información, llegue en el momento adecuado al cerebro. Para circular las ganas de comer, el cerebro sondea continuamente la reserva de energía y nivela las hormonas físicas en el cuerpo por bañarme de saciedad. El cerebro tarda 20 minutos en el recipiente del estómago, la señal de que estamos llenos. Por eso es importante comer de espacio para que la información llegue en tiempo y forma. El estómago recibe la comida ya titulada por la boca y la pasa al intestino. El intestino es donde se pasan los nutrientes a la sangre y también el intestino puede manifestar algunas sensaciones como cuando tienes hambre, ruge o sientes dolor. El hambre, ¿qué es? Es la necesidad o ganas de comer. El cuerpo manda ciertas señales avisando la falta de alimentos, como por ejemplo dolor de cabeza, cansancio y falta de energía, pasión en el estómago, ruidos en el intestino y cambios de humor. Una recomendación es comer cuando hay estímulos de hambre. El antojo es el deseo por comida, por verla, olerla o pensarla. Cuando tienes antojo no hay necesidad biológica de comer y los antojos pueden promover también los antojos. Una recomendación importante es que los antojos no saludables como las papas, las francesas, las hamburguesas, etc. nada más pueden ser una o dos veces por semana. La sensación de comer por ansiedad. Entonces hay veces que cuando estamos comiendo por ansiedad, eso quiere que escojamos de eso que nos gusta un pedazo pequeñito y hagamos esta técnica y en lugar de comernos el paquete de 10 galletas me voy a comer solo una y va a bajar esta sensación de ansiedad. Bueno papas, con todo lo que trabajamos aquí con los chicos de la clase de nutrición tenemos que llevarlo a cabo en el área de alimentos. Entonces aquí está con nosotros Caro. Chicos, un fuerte aplauso para Caro. Es una gran preparación para el lunch, para el saludo y para comida. Y por supuesto pues todo va de acuerdo a lo que ven aquí los chicos. Entonces tenemos aquí dos grupos, ejemplo de los que sus chicos. Gracias.